Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo vídeo. Estamos haciendo tarjetitas interactivas, pop-ups o como los quieran llamar, para Scrapeando Online. Este mes me corresponde a mí, el mes de noviembre y hoy vamos a aprender a hacer esta tarjetita. Miren qué chula, cómo se ve. A ver si la podemos ver. Bien. Te parece uno de los álbumes que yo hice, pero era simplemente que quedaba aquí en triángulo. Aquí le ponemos un pegamento y miren, da una sensación súper chula y la pueden hacer del tamaño que quieran. Mira esta pequeñita, esta sí le puse un mini cinturoncito aquí. Miren qué pequeñita es, pero qué monada. O sea, queda muy agradable el movimiento. En particular, haremos esta que tengo aquí. Ya saben que para Scrapeando Online tenemos reto mensual y tenemos un reto anual. El único requisito es poner el hashtag para el reto mensual, hacer uno de los que yo estoy haciendo. Todavía está abierto el de mi compañera Maribel, que tienen hasta noviembre y el mío tendrían todo el mes de noviembre, además del mes de diciembre, para participar en el sorteo mensual. Vayan al Instagram, que por aquí les diré que lo más seguro es que voy a sortear productos de mi tienda de arte. Un bono, una tarjeta regala. Así que si quieres ver cómo se hace esta linda tarjeta, quédate a ver el vídeo. Para esta tarjeta necesitamos una base cuadrada. Esta, por ejemplo, el resultado final es de 10 por 10, así que necesitamos un papel de 20 por 20, una cartulina, una base de 20 por 20. Esta, por ejemplo, la hice de 28 por 28, así que el resultado final es de 14 por 14. Así que voy a utilizar esta que tenemos aquí, que es un papel de scrap de 30,5 por 30,5. Yo voy a trabajar en centímetros, así que lo primero que voy a hacer es cortarla a 30 por 30. Una vez que ya el papel mide 30 por 30, o bueno, en vuestro caso la medida que queráis, vamos a doblarlo a la mitad y a la mitad. Entonces voy a marcar, en este caso, a 15, a 15, derechito, y a 15 por los dos lados. Y nos falta una marca más que es una diagonal, solo una. Lo pueden hacer con el instrumento que quieran, el buril. Yo con la misma plegadora lo hago. Ahora lo que vamos a hacer es marcar bien todos estos dobles. Y la oblicua también la marcamos. Una vez marcado, entonces lo que tenemos que hacer es los dobleces diagonales doblarlos hacia adentro. Y ya doblados hacia adentro, simplemente los unimos y bajamos. Y formamos esta figurita. Marcamos bien todos los dobleces. Abre y cierra así, de esta manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortar dos cuadrados, dos milímetros más pequeños que este cuadrado. Si esto era 30 por 30, este quedó de 15, entonces de 14,8 por 14,8. Yo lo hago de dos. Se puede hacer un milímetro menos, pero para que estemos más seguros, siempre dos milímetros menos, de la medida que hayan dejado de la que hayan hecho vuestra tarjeta. Tenemos el cuadrado y tenemos los dos que hemos recortado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlos. Así que vamos a poner pegamento en este triángulo y en este triángulo. Y lo vamos a pegar bien al borde. Al borde, pero que se pueda doblar la tarjeta. Entonces, tanto al borde derecho y hacia abajo, pero que se pueda doblar. Y aquí lo mismo, al borde izquierdo y arriba, pero que se pueda doblar. Entonces, vamos a hacer. Debemos intentar que no se salga el pegamento por el borde, porque si se riega, pues no queda bien la estructura. Es una estructura muy sencilla, pero los detalles importan. Esperamos que se seque bien. Y entonces ya simplemente es doblarlo, como lo teníamos. Entonces, una se mete por arriba y la otra por abajo. Y va a quedar un poco abultadito. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar, marcar bien, bien, bien todo para facilitarle el movimiento. Así, ¿ven? Miren qué chulo queda. Se abre muy fácil, ¿ven? Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente decorar. Poner papel decorado aquí. Poner papeles decorados. Un poquito ya más pequeños, depende del margen que le quieran. Y luego viene el asunto que es una tarjeta que con el tiempo se va sentando, pero hay que hacer un cierre. A esta simplemente le puse algo encima y entonces esto lo meto aquí. Y así, pues, la cerré. Esto puede ser una tarjeta en sí o lo podemos poner en un álbum. Aquí podríamos hacer un cinturón o alguna cosa para cerrar. Así que vamos a ponerle papel decorado. Pues ya sabemos que esta quedó de 14,8 por 14,8. Pues entonces le podemos hacer de 14,5. Y esta, pues, un poquito más grande. Y listo. A decorar. Y así ha quedado esta tarjetita. Yo le puse, pues, un cinturón para cerrarla. Entonces, puede ser una tarjeta o si la pegamos de un álbum, de la estructura de un álbum, entonces se abriría de esta manera. Podemos poner foto, 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 crónica. Hay bastante para hacer. La verdad que queda muy chulo. Y es una forma muy original de ampliar, pues, un álbum. Lo podemos hacer tan grande como queramos, pues, si añadimos la más grande que nos permite hacer una hoja de scrap, es de este tamaño, que es de 15 por 14. Y hasta aquí este video. Ya saben que pueden participar en el reto mensual haciendo una de las estructuras que voy a estar explicando durante todo el mes. Tienen todo el mes de noviembre y tienen todo el mes de diciembre para hacerlo. Y, además, pueden participar en el reto anual. Para el reto anual es simplemente antes del 31 de diciembre tener seis de los proyectos que hemos hecho durante todo el año. Si no estoy mal, hemos hecho proyectos durante diez meses. Hemos hecho diez proyectos y solo pedimos que hagan seis para ese sorteo anual. Así que, las espero en el próximo video. Ya saben también que deben de seguir a todas mis compañeras. Un besito y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!